No aguanto esta inquietud que me atormenta Se apodera de mí y no tengo fuerza Me hace falta tu amor Día tras día me siento solo Quiero que vuelvas Te quiero y me haces falta Compréndeme por favor No quiero llorar de tristeza Vuelve a mis brazos mi amor Te quiero y me haces falta Te espera mi corazón Que se destruye el silencio Por falta de tu calor No aguanto esta inquietud Que me atormenta Se apodera de mí Y no tengo fuerza Me hace falta tu amor Día tras día me siento solo Quiero que vuelvas Te quiero y me haces falta Compréndeme por favor No quiero llorar de tristeza Vuelve a mis brazos mi amor Vuelve a mis brazos mi amor Te quiero y me haces falta Espera mi corazón Que se destruye el silencio Por falta de tu calor Te quiero y me haces falta Gracias por ver el video